Música No soy de la política de los políticos, pero sí soy político en el sentido amplio, creo que lo somos todos. Sin ninguna duda tengo mi posición y tengo mis posturas. Y yo creo que en lo cotidiano, aunque tenga esa fama de rutinario, de tantas cosas, de aburrido, de chungo, a mí me parece que en lo cotidiano se juega la gran partida. A mí me interesa mucho lo cotidiano. Música Javier Muguruza representa una de las propuestas más personales del en ocasiones difuso panorama de la música de autor. Hermano de los también músicos Fermín e Íñigo, este irunés lleva toda una vida consagrada a sus dos pasiones, la música y la palabra. Desde sus primeros proyectos con los grupos Les Mecaniciens y José Ripiau, hasta su prolífica etapa en solitario con más de una decena de trabajos, la suya es una carrera consolidada que ha trascendido con creces la barrera que en un principio pudiera suponer el uso de la euskera en la gran mayoría de sus composiciones. Como también es respetada su faceta de escritor, dedicando al público infantil gran parte de su obra impresa. Tras su paso por el ciclo Transformaciones, Canciones que cambian el mundo, organizado por la Universidad de Cádiz, hoy en Tesis tendremos la oportunidad de conocer a este singular creador de atmósferas capaz de sublimar lo cotidiano. ¡Qué bonito! Yo en realidad, con cinco años, prácticamente sin enterarme, mis padres me ponen un acordeón pequeñito, encima, y es así como comienzo. Es cierto que nosotros somos fronterizos, somos de Irún, y entonces sí tengo el recuerdo de muy niños ya de escuchar el acordeón Mousset, discos franceses, de Ibeté Honner, de Mable, de todos estos acordeonistas franceses. Adolescencia tardía, vamos a decir, ya estamos colocándonos hacia los 80, primeros 80, y efectivamente ahí lo que se dan es como dos vías de colaboración con mi instrumento, que es el acordeón. Tengo la posibilidad de colaborar, por una parte, con grupos de rock, de aquello que se dio en llamar rock radical, vasco. Por una serie de circunstancias tengo la oportunidad de poder colaborar con ellos, con mi instrumento, lo cual me pareció interesante en varios aspectos, conocer aquel ambiente, un poquito tocar de otra forma, salirme un poco de la partitura. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que ocurre con el público infantil es que siempre ha habido como una especie de querencia o de tendencia. Fíjate que yo me pongo a estudiar y estudio pedagogía. doy clases de música a los críos. Siempre hay como un interés especial por el niño que yo fui, con sus circunstancias de estar ya muy pequeñito por los campeonatos y por Europa y no sé qué, no sé cuántos, pero luego en la literatura también me estreno con libros para críos. Tengo como esa tendencia, me interesa mucho, como os decía, el crío que fui, los críos. Me interesa mucho a veces agacharme un poquito y ver el mundo como lo ven ellos. Esa perspectiva me interesa. Y a continuación vamos a hacer, me he permitido traer una chuleta, no por hacer el chiste de los vascos con la chuleta y tal, sino porque me puede ayudar en dos vertientes distintas. Por una parte no hablaré tanto, como acostumbro, fuera del País Vasco. Y por otra parte, seré más preciso, este acercamiento en traducciones de los propios escritores creo que va a ayudar a que tengáis una idea más cercana, aunque supongo que también captaréis algo en los que quieran. Hombre, yo tengo un pequeño hándicap como cantautor vasco, vamos a decir, y es que en general el cantautor vasco suele ser un cantautor que canta para el pueblo vasco. Y yo suelo cantar para las personas cogidas de una, siempre insisto en esto, suelo cantar para un público pero me dirijo a cada una de las personas, no es el colectivo como grupo al que me dirijo. Esto tiene sus dificultades en un país como el País Vasco. Y luego la temática incluso, tampoco es la temática del pueblo, una temática yo creo que a veces victimista, otras veces de resistencia. La mía es mucho más cercana a lo cotidiano, a ese terreno en el que yo creo que ocurren cosas muy importantes, aunque no sean quizá evidentes. El punto fundamental a la hora de que la gente te acepte o no cantando en nuestra lengua es el previo, es una actitud previa que tiene que haber. Vemos a los niños, los niños tienen una actitud que muchas veces no les hace falta entender todo palabra por palabra como los adultos. Joder, es que no he entendido una palabra, me he perdido muchísimo. ¿Qué te vas a perder muchísimo, hombre? Tú recibe lo que se te está ofreciendo, ¿no? Ponte en esa actitud. ¿Qué me ha ocurrido? Para mí es una opción en la que me siento cómodo. Sobre todo estética y artística. Hay gente que no le gusta que cantes, sobre todo en euskera, porque le parece que te estás cerrando puertas, no sé, en fin. Uno lo que tiene que hacer al final es lo que le parece que tiene que hacer. Suelo comentar que soy más que nada un músico que también escribe. Me considero más músico que escritor. Y la verdad es que ha sido un poco accidental, ha sido un poco... Empecé muy tarde, además. Compañeros, gente con la que estaba, con la que iba teniendo una relación de amistad y profesional. Ellos poco a poco me fueron animando a que escribiera, ¿no? Pusieron en marcha una revista en la que ya me animaron. Yo suelo evolucionar alrededor de esos ejes que son la palabra y la música, ¿no? Siempre estoy ahí. Cuando hago música, en realidad, es una propuesta que tiene mucho que ver con los textos. Los textos son importantísimos. Cuando he escrito literatura, la literatura tiene muchas referencias también. Hace muchas referencias a lo musical. No sé si se debe a que llevo muchos años ya cantando letras de otros, pero para mí es algo muy natural, de verdad. Concerto o concertamos una reunión, una entrevista, charlamos, comemos, como no podía ser de otra forma, en el País Vasco. Y lo que hacemos es, desde esa mirada más o menos común que tenemos, pues ver un poquito por dónde enfocar. También te voy a decir que no todos los casos son iguales, ¿no? Hay quien me trae unos textos ya escritos. Y entonces luego yo, eso lo que hago es intentar interiorizarlo, leerlo un montón de veces y luego me pongo el piano. Yo compongo en el piano. Esto para mí ya está natural, que no sabría distinguir en este momento. Hombre, quizá a veces sí percibes como expresiones o giros, cosas que igual no son tan tuyas y están ahí, ¿no? Entonces trabajas un poquito de otra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!